bienvenidos a devagaciones hoy visitamos tuba carizona donde la pasamos de lo mejor disfrutando del arte la historia y el show anual de globos aerostáticos además visitamos un auténtico restaurante con deliciosos platillos esperamos lo disfrutes aquí inicia devagaciones desde tuba carizona estás viendo devagaciones bueno llegamos a un punto donde queremos mostrarles un poquito más del pueblo de tuba y bueno para eso les voy a presentar a nuestro amigo ángel cómo estás ángel muy bien gracias a ustedes gracias por atendernos aquí abren las puertas estamos justamente frente a la tienda de ángel que se llama la cucaracha en la cual a lo largo del programa van a poder ver sobre las artesanías que ellos tienen por el momento nos invitó a pasearnos en bicicleta alrededor aquí del pueblito para ver un poquito más de lo que tienen que ofrecer ellos y para que nos hable más sobre esta ciudad así que están listo y bueno muy bien vamos bueno dando la vuelta por aquí por el pueblo de tuba aquí nos cuenta ángel sobre su tienda que se llama lo caracha la hora están muy bonitas las artesanías que tienen cuéntame ángel desde dónde la traes traigo todo de pues la mayoría de las cosas guadalajara puebla y os también a hermosillo sonora traemos a mezquite de hermosillo y de éste a las lámparas de fierro también os de hermosillo traemos muchas cosas de guadalajara que viene siendo claquepaque y de éste a azulejo de dolores hidalgo también traemos que que hace a una persona como tú decir voy a abrir una tienda de artesanías que que viste en este tipo de objetos siempre me ha encantado la cosa de tener o sea de vender más bien cosas bonitas que tenemos en méxico tesoros lo que tenemos allá y la cosa le echa toda mano y hay que darle su valor y tener una pues un buen buen surtido de todo oye y por qué la cucaracha de dónde le surge ese nombre pues nosotros le pusimos a la cucaracha porque dijimos el americano es el que siempre la primero que piensan es la canción no la cucaracha la cucaracha entonces por eso dije es un nombre que nunca se van a olvidar de fíjate solamente escasos 20 minutos de tucson un pueblito muy bonito la verdad que el clima está súper agradable para caminar venir a comer dicen que tienen bueno todavía no me ha tocado a ver si más tardecito ya nos prometieron que nos van a llevar a comer comida deliciosa artesanías bellísimas bellísimas no hay necesidad de ir tan lejos al sur de méxico para encontrar cosas como las que la tienda de ángel y muchas más aquí ofrecen vale mucho la pena de vez en cuando si es un sabadito un domingo tráigase la familia pasen se un poquito visiten las tiendas y la verdad yo estoy fascinado con las cosas que la tienda como la cucaracha tiene es bellísimas bueno algo más quieres agregar ángel pues no más que vengan y nos visiten tenemos muchas cosas que ofrecer de galerías restaurantes y de este tiendas mexicanas también y también aparte pues tenemos una muy bonita vista hacia las montañas tenemos mucho diferentes especies de animales como y más los pájaros no lo que le llaman los bird watching eso viene mucha gente a ver a ver eso si algo que está muy de moda estar viendo pájaros aves dice uno que tiene eso de especial pero bueno la gente va creando una especie de pasión por algo así pues gracias ángel por la vueltecita aquí muchas gracias a ustedes por por venir a visitarnos y por favor vengan a visitarnos acá también a tubac así es y bueno cuando por aquí no se les olvide subirse a una de estas bicicletas está la verdad que está muy divertido porque te pasean por el pueblo así que bueno continuamos amigos esto es devagaciones bueno estamos en la base donde las bicicletas están para disposición de ustedes con nuestro conductor a keilin que es el que él los va a llevar a pasear a tommy but the services that you guys offer on on your on your on your petica es una especie de tours al área histórico y a las misiones de aquí de tubac proveen el servicio de tour alrededor de aquí de las galerías y de las tiendas de aquí del pueblo así que bueno definitivamente cuando ven aquí a tubac búsquenlos se llaman spirit step store que son pasos o tours de pasos a su espíritu procúrenlo para que los pasen por acá se van a divertir bastante keilin thank you very much it was a really good experience i'm running with you and say hi to people in tucson hi thank you very much in spanish nos encontramos en el área donde en cualquier momento van a empezar a inflar los globos aerostáticos el show que venimos a ver que nos invitaron que nos recomendaron que no podíamos perdernos lo y bueno de noche es un espectáculo maravilloso de fondo escuchar música una fiesta total un carnaval bellísimo niños muy familiar comida deliciosa y bueno cualquier momento vamos a subirnos a unos globos ojalá que nos puedan elevar muy alto y bueno que disfruten de este show estás viendo de vacaciones bueno llegó el momento que tanto hemos estado esperando es poder subirnos a un globo aerostático por acá nuestro amigo riley nos va a decir cómo funciona esto how are you doing today man i am good what are the chances of us flying it's okay the wind is a little bit fast right above but it should settle when the sunset goes down algo importante que tienen que ver ellos es cómo está el viento que no ha viento para que el globo obviamente pues no se empiece a mover para para lados que uno no quiere le pregunté que si cuáles son las oportunidades o la posibilidad de que el día de hoy podamos elevarnos en un globo dice que está muy bien porque el viento está apropiado ok cuál es el proceso para poder entrar este globo lo que van a hacer es que van a utilizar un abanico para poder inflar el globo eso le llaman empacarlo de frío una vez que tiene 80% lleno de aire le van a poner calor y es cuando va a empezar a levantarse le estoy comentando que es una mezcla muy rara no el aire caliente y el aire frío y le pregunto por qué bueno dice él que primero tienen que llenarlo de aire para que después puedan meter la flama de otra manera estaríamos quemando lo que es el material del globo ok eso we're ready we're ready ok let's do it vamos a ver bueno amigos estamos dentro de un miren nomás ahí de fondo estamos dentro de un gigantesco globo aerostático nos van a rostizar aquí adentro qué bárbaro bueno espero que no lleguen muy lejos las flamas y bueno vamos a continuar a ver si en este momento nos podemos elevar ahora si estamos listos para subirnos al globo aerostático aquí ramón que nos acompañó cómo andas bueno pues la emoción del día era subirnos al globo y estamos a punto de realizarlo así que ahorita les decimos qué onda lo que te quiero decir es que si vamos a medio camino y te quieres bajar no vamos a bajarnos vamos a subir más alto todavía entonces así que te aguantas sale ni modo me aguantaré las ganas de ir al baño bueno vamos pues bueno se siente calientito aquí la verdad que sí me quemaron algunos cuantos pelos bueno si me ven aquí medio pelón de parte de la cabeza es que me quemaron aquí con la flema esta pero bueno cualquier momento a ver si ya se me hace que nos podamos subir, estamos flotando literalmente en el globo en este momento, bueno ya estoy desesperado, ya quiero elevarme y poder disfrutar esta maravillosa vista aquí desde Tubac, Arizona. Quema la cabeza. Bueno, está bastante caliente esto, estamos muy cerca del fuego de la flama esta, así que si me ven un poco rastrizado, como pollo, bueno pues que no les extrañe, esto fue lo que está pasando. Ya estamos en el aire, ahora sí, que rápido, la verdad que sí, que otra experiencia, una vista muy bonita, desafortunadamente ustedes no podrán ver mucho porque está oscuro, pero bueno, ahí va el fuego otra vez. Estamos aproximadamente a 25 pies del suelo, bueno a ver Ramón, ¿cómo andas?, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Oye, increíble Jorge, además, un poquito como se dice en México, no, de pelos, pero de pelos quemados, porque toda esta lumbre arriba de nosotros nos rostizó un poco, pero la verdad la experiencia única, se les recomiendo, si tienen la oportunidad, háganlo. Así es, muy divertido, imagínate cómo será de día disfrutar un paisaje, un paisaje por lo alto. Además de eso, de día, que puedas volar a distancia, ¿no? Yo creo que esa es la experiencia, ya el círculo completo, pero simplemente el de elevarte es una sensación diferente. Yo la verdad no quedé conforme, me gustó la experiencia, así que yo a la próxima que vaya a un globo aerostático, quiero volar y a distancia larga para que también ustedes puedan ver desde todos los cielos, pues los maravillosos paisajes que tiene aquí Arizona. Amigos, esto es De Vacaciones. ¿Cuándo tu alma quiere regresar a lo básico? Guaymas San Carlos te abre sus brazos. Aventura, diversión y descanso. Disfruta las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Muy cerca de ti. Guaymas San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visitmexico.com Para democrats, visor la comunidad hanes y los esp 3000 porercía. Canción Hospital. Vamos a ver. Vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te das cuenta que tanto amor le meten los cocineros a la salsa? Aquí acabo de probar una muy diferente, por eso estoy un poquito enchilado. Yo pensé que era mango, pero no, ya me rectificaron que es piña, ¿verdad? Sí. ¿Y lo que pica? Pica es el habanero. Habanero, chile habanero. No más. Una salsa muy sabrosa con un poquito de cebolla morada. ¿Me dijiste limón real? Piña y limón real. ¿Por qué irse por limón real? El limón real es menos ácido. Uno la prueba, tiene un saborcito picoso y luego se va, muy sutil. Claro, claro. A lo que venimos, aparte de saludarte, a degustar, a que nos platiques de tus platillos. Estamos viendo cosas muy mexicanas, platillos muy bonitos, muy artesanales y quiero que empecemos por lo que me da mucha atención y que tú mencionaste, que es el de chile nogada, ¿verdad? Acá. A ver, cuéntame. El chile nogada, como puedes ver, este chile es lo más tradicional de México. En el sur, donde quiera, existe el chile nogada. Es el típico platillo que refleja a México. ¿Por qué? Porque el chile es verde, la crema es blanca y la granada es roja. Entonces, ahí vas a ver que es la bandera mexicana, va típicamente. Así es. Obviamente, todo mundo diversifica este platillo. Nuestra salsa es a base de nueces, almendras, picantes, oporto, muy buena. Es una salsa... La verdad, pareciera que le estás comiendo una nieve de nuez, pero con un toque saladito. Está delicioso, qué bárbaro, me impresionó. Todo platillo. No es un platillo bien hecho, sino una salsa bien hecha. Aquí no se equivocaron, hicieron un excelente trabajo y la verdad que está deliciosa. No me tocó probar con la granada, imagino que con lo acidito de la granada le va a dar un toque. Es lo más interesante para la granada, que lo hace un poquito medio ácido y más tronador la salsa. Muy, muy sabrosa. ¿Dónde consiguen granada ustedes? Aquí la venden en Estados Unidos y es muy típico de la región, fíjate. Aquí crece mucho la granada. Y es que tomarse la molestia, ¿quién consigue granada hoy en día? O sea, no vas a salirte de tu ruta para ir a buscar granada para agregársela al sabor del chile, ¿no? Así es. Bueno, ¿y está relleno de qué el chile entonces? El chile está relleno de un típico, es un tipo picadillo, que es hecho de puerco, de res, almendras, nueces, piñones, pera, durazno y manzana. ¿Por qué tantas nueces, Rubén? Mira, esta receta es muy del sur y es una receta que en el sur es muy típico de usar las nueces en este platillo. ¿Por qué? Muy buena pregunta, pero donde quiera que vas lleva mucha nuez. Y es muy bueno. Saborísimo. ¿Lo tantemos los chiles? Claro que sí, todos los chiles están tantamados y luego los llenamos con la mezcla. Y diario hacemos la salsa, la salsa es una, el toque final es un toque muy fino con oporto, que le da un poquito de ese, como de, de tinto o viejo al final. ¿Me dan ganas de agarrar un plato? Sí, y estarlo cucharando nomás de la salsita esa que está sabrosísima. Incluso sabe casi a una nieve de nueces, está muy sabrosa. El chile, puede uno probar lo tantamado, que se ahuman, muy, muy sabroso. Pero bueno, continuemos. Otro chile por acá, muy decorado el plato, muy bonito. Mira, este chile se llama chile frida, obviamente frida porque estamos haciendo una obra frida calo, muy mexicano. Ahora, este chile, el ingrediente principal viene de la Ciudad de México, porque aquí es muy difícil conseguir la flor de calabaza, muy difícil. Toda esta flor de calabaza llega de la Ciudad de México. Entonces, es un platillo que lleva una mezcla de queso Oaxaca, queso Chihuahua, elote tatemado y flor de calabaza, en una cama de frijol y chipotle. No vas a escuchar eso, o sea, se hace agua en la boca, todavía ni siquiera lo pruebo. Esa mezcla de quesos, con las cosas que acabas de mencionar, es una mezcla perfecta para no echar a perder el platillo. Todo lo contrario, hacer lo perfecto. La verdad que me da pena... Me da pena deshacer esta decoración, está muy bonito, hicieron un excelente trabajo. Imagino que es crema eso, ¿no? Sí. Crema, y bueno, es muy importante probar la salsa también. Claro que sí. Guajillo. Chipotle. Salsa de chipotle. No está picosa. No, no. Muchas veces uno se va con esa idea de que va a picar, no, no está picosa. Y está deliciosa, la verdad que sí, deliciosa. Bueno, el relleno entonces me contabas qué es... El relleno es de flor de calabaza. Flor de calabaza, correcto. Los quesos y elote tatiamado. Muy bien. Y los subimos a la talamandra para que se derrita. Bueno, vamos a continuar más. Algo que se ve muy típico es una salsa negra. Me imagino que es un mole. Aquí, ¿qué estamos viendo? Este mole se llama mole siqueño. Es un mole, el último mole que traemos. Todos los moles los hacemos aquí. Es un mole a base de chile ancho, chile morita. Chocolate. Chile guajillo, canela, cacao, chocolate obviamente. Cacao, cacao, usa lo real. Claro. Hoja de aguacate, hoja de cilantro. Básicamente los ingredientes. Hoja de aguacate. Ajá. La mezcla. La hoja del aguacate. Se cuece todo. ¿Quién iba a saber que eso podría complementar también un platillo? Y mucha paciencia. Ah, sí. Y mucho amor, ¿no? Ah, no. Mucho amor, mucho amor. Algo que tienes toda tu ventaja es que tú eres de la región. Claro. Conoces las necesidades de la gente. Tienes un... Has educado su paladar a cosas que ustedes han podido implementar en tu restaurante. Sí. Continuamos con otro por acá. Veo un molcajete. Hoy en día se está poniendo muy de moda en los mariscos, la salsa, por supuesto, no puede faltar. Que utilizan como decoración el molcajete. Está caliente, ¿eh? Estamos en el horno. Ya, mira lo más. Muy importante saber esto, ¿eh? Pues obviamente ya he comentado antes en el programa, es piedra volcánica, lo que está preparada para aguantar suficiente temperatura. ¿Qué tenemos aquí? Este molcajete es uno de nuestros grandes platillos aquí. Es para... es muy mexicano, ¿por qué? Perdón, porque es molcajete de lengua en salsa verde, con panela, cebollas tatemadas y chile jalapeño tatemado. La salsa verde es una de nuestras buenas salsas de aquí. Y la lengua, pues, ¿para qué te voy a decir? La salsa verde está adiciosa. Esa, tomatillo, cilantro, algo de cebolla. Todo se cuece. No, la salsa verde, por lo general la base es tomatillo y cilantro. Y básicamente lleva chiles, pero en una menor cantidad, ¿no? Dijo lengua, ¿eh? Exacto. Si se perdieron, dijo lengua. Así es. No es fácil ir a un lugar, es más difícil o es más fácil echarla, perder la lengua, no cocinarla bien. Entonces, vamos a ver aquí la prueba de nuestro amigo Rubén el Chef, que nos va a dar a probar un poquito de lengua. Es un sabor, por lo general, no es para todas las personas. No. Al que le gusta, le gusta. Al que le gusta, le gusta. Tiernita, muy, muy tiernita. ¿Cuánto tiempo lo cosiste esto? Se cuece como tres horas en Noye Express al vapor. Y queda, se te desbarata en la boca. Se te desbarata. Está muy, muy sabrosa. La combinación de la salsita verde. Claro. El queso, bueno. Panela. Panela o casi tiene un, se acerca mucho al queso fresco. Claro. Muy sabroso. Muy parecido, la misma textura. Y bueno, ya si quiere uno, pues le pega la mordida aquí al chilito jalapeño, si te gusta picante. O vuelves a la salsa que está deliciosa. Bueno, te voy a hacer una pregunta que hasta el momento ni Ricardo Vélez de allá del Tubac Resort, ni Ángel de la Cocaracha me ha podido responder correctamente. ¿Qué significa Tubac? ¿Y es Tubac o Tubac? Que yo sepa es Tubac. Tubac. Y muy buena pregunta. Tampoco sabe, mira nomás. No, no me la sé. Son las personas que casi manejan aquí el pueblo y no hasta el momento. Ya van tres, ya van tres que no saben qué significa eso. Así que queda de tarea. Me queda de tarea. Y esperemos que al final del programa podamos descifrar qué es Tubac. ¿Verdad? Bueno, por último, perdón Rubén, ya que ya sé quién es ocupado. Un restaurante desde que llegamos no ha parado. Entra y sale gente, meseros cargando platillos. La verdad que eso es seña de que están haciendo las cosas muy bien. La gente vuelve. La verdad que esto se ve fabuloso. Lo que comentaba del Tapas Bar, vale mucho la pena yo creo que venir para disfrutar este pueblito y sentarse, platicar con él porque seguramente tú estás aquí, ¿verdad? Claro, todo el tiempo, por lo general. Aquí atrás, pero aquí también enfrente. Entras y sales, claro. ¿Alguna página de internet que pueda... Tenemos elvirarestaurant.com. Esa es nuestra página del restaurante. ¿Y Facebook? Ajá, y Facebook también tenemos. ¿Cuál es? Elvira Restaurant. Elvira Restaurant. Ajá. Sequen, la verdad que sí. Y procuren darse tiempo. Venir un sábado, un domingo, visitar el pueblo y procurar comer aquí para que vean. Bueno, para que prueben más bien dicho porque ya vieron las deliciosas. Ahora falta que ustedes también por sí mismos juzguen y prueben estas cosas que están deliciosas. Y les sugiero que pregunten por la salsa que tiene piña con habanero. Está muy sabrosa, no se van a arrepentir. Y bueno, pues no queda más que entrarle con esto, ¿verdad? Darle. Nuestro camarógrafo ahí, ya sé que se le hace agua en la boca. La verdad que todo el tiempo sufre mucho, pero bueno, al final le entra. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ti. La verdad que te felicito por el restaurante. La comida deliciosa. Que tengas muchos más éxitos. Gracias. Y adelante. Aquí en su casa. Continuamos esta vez. De vacaciones. V. Alta cocina tailandesa. Descubra una porción de pancac en el corazón de Tucson. Experimente la pasión por la moderna cocina Thai con auténticas recetas. V. Alta cocina tailandesa. Ingredientes frescos, cortes de carne de primera, calidad, mariscos y recetas clásicas con una gran variedad de vinos. Ubicados en el centro de Tucson. V. Alta cocina tailandesa. Cuando tu alma quiere regresar a lo básico, Guaymas San Carlos te abre sus brazos. Aventura, diversión y descanso. Disfruta las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Muy cerca de ti. Guaymas San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit México.com Bueno, llegamos a una sección histórica de aquí del pueblo de Tubac. Estamos a punto de ingresar al museo. En este momento nos encontramos en la escuelita. Una escuelita que fue construida en 1885 y que todavía en 1965 seguía siendo utilizada por las personas que vivían aquí en el pueblo. Los niños que principalmente venían a este lugar eran niños de aquí de la región y eran la mayoría hispanos, ya que sus nombres y apellidos, pues bueno, todos son, se puede decir, mexicanos. Me encuentro en este momento, bueno, por eso se preguntarán por qué tengo este gorro aquí. Es algo que yo personalmente durante la primaria pasaba muchas, muchas horas de mi vida en la esquina castigado. Bueno, aquí es como los castigaban también los niños antes. En todo salón de clase, pues ya sabemos, ¿no? Que los voltean contra la pared y ya algunos les ponen unas orejas de burro. En este caso, pues me pusieron a mí el conito, ¿verdad? Así que, bueno, aquí inicia una sección, pues un poquito interesante sobre la historia de Tubac y cómo inició eso que es el presidio aquí en el museo. Continuamos. Bueno, amigos, llegamos a la parte final de este programa de vagaciones desde Tubac, Arizona. Quiero agradecer a todas las personas que el día de hoy nos trataron de maravilla. La verdad que sí, mis respetos, gracias ahí en la cámara a José Armenta, a nuestro amigo Ramón Martínez que estuvo apoyándonos ahí con las fotos, a Ricardo Vélez del Tubac Resort, al chef Rubén ahí del restaurante Elviras, a Ángel de la Cucaracha, bueno, a todas las personas que nos pasearon, nos atendieron. Muchas gracias, yo me despido. Esto fue de vagaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!